Aquí sí, aquí sí, vamos a ver. Bueno, ¿qué sensaciones tienes hoy después de la que liaste ayer? Bueno, a ver, una sensación de satisfacción, ¿no? Al final han sido muchísimas la gente, ¿no? Dándome las gracias, lo que disfrutaron ayer. Y la verdad que, mira, no se consiguió la victoria, pero sí que te digo que a nivel personal muchas veces la satisfacción es incluso mayor, ¿no? Ver que la gente disfruta, gente que dice que atacas y demás. La verdad que para mí ha sido una buena sensación con la que me he levantado. Alberto, ayer volviste a subir a un podio del Tour de Francia, es verdad, no como ganador de etapa, pero me imagino que eso también te dará alas un poquito, ¿no? Para pensar en volver a subir de otra manera. Bueno, vamos a intentarlo, queda una semana por delante, espero pasar sin mayores problemas estos días, ojalá, hasta los Alpes, y allí, bueno, pues intentaremos hacer algo. O sea, aseguramos que tienes todavía balas en la recámara. Hombre, alguna creo que hay. Una cosita, y ha dicho a Miquel Landa que le hiciste soñar, que gracias a ti pusiste la carrera patas arriba y le beneficiaste, nos acaba de decir. Bueno, pues sí, yo te digo la verdad, le intenté ayudar en todo lo que pude, sabía que era un gran momento, que podía ser un gran momento para él, evidentemente en el equipo, pues, quieren jugar una baza, pero también digo una cosa, yo creo que todavía queda Tour. ¡Gracias!